El viejo río quedó, cruzando el amanecer Con un gran camarota que se va a lavar, se a su rojo va y ven Un guanacosecha cosechero yo seré, entre el cojo blanco mi esperanza cantaré Lo malo que olvidar dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y no para Prenderá mi sangre con rojo sancada y será en el surco mi sombrero bajo el sol Para lo de cuarente vengo yo, para lo que era ya se ve Y en la costa un gran cordión y me toman sus letos chamanes Hoy sin rumbo a la luz de chaco que brachera y no para Prenderá mi sangre con rojo sancada y será en el surco mi sombrero bajo el sol Prenderá mi sangre con rojo sancada y será en el surco mi sombrero bajo el sol Para lo que era ya se vea y no para Prenderá mi sangre con rojo sancada y será en el surco mi sombrero bajo el sol Quiero yo Quiero yo